Saludamos a todos los auditores de Islita TV, estamos en un nuevo ciclo de entrevistas, en esta ocasión con el candidato por la elección aconsejal, Gary Saavedra, de Renovación Nacional. Gary, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Excelente, te agradecemos primeramente por estar acá y darnos este espacio de conversar contigo. Y me gustaría iniciar por preguntarte por qué decides ser candidato a concejal, ¿qué te llama la atención o qué te lleva a esto? Mira, la pregunta es bastante larga porque, bueno, todo comenzó esto en periodo de pandemia. Ya cuando entramos a los conflictos políticos en el país y entramos con el tema del plebiscito, yo como profesional en Santiago también me vi afectado por el tema de, por ejemplo, que quedé sin trabajo y todo el proceso. Entonces me llamó mucho la atención las ideas que estaban levantando, el cómo trabajar para levantar el proceso más que nada. Entonces me llamó mucho la atención el tema político y ahí fue cuando me metí a estudiar el diplomado en Economía y Política Pública. Con eso entonces me interioricé mucho con el tema de las políticas y cómo se aplicaban. Entonces me llamó la atención y yo dije, ya me voy a tirar para el plebiscito. No sé si te acuerdas que hicieron votaciones también con la Constitución. Pero por tema de tiempo no pude, ya igual fueron momentos complicados. Entonces frente a eso también tomé la decisión de hacerlo ahora como candidato a concejal. Eso fue lo que me trajo. Excelente. Mira, me gustaría también saber si el alcalde de tu preferencia sale electo. ¿Cómo nosotros podríamos asegurar a los isleños e isleñas que el proceso de fiscalización de tu parte va a ser neutral? Neutral. De hecho, acabo de salir de una capacitación de ética política. Ya algo que yo tengo plasmado dentro de las propuestas que llevo es tolerancia cero con la corrupción. Ya este año hemos tenido muchos problemas televisivos que han mostrado, ya con muchos candidatos, por ejemplo, perdón, con alcaldes que han tenido la facilidad de, por ejemplo, generar robos dentro de los municipios. Entonces frente a eso uno se hace la consulta, ¿dónde están los concejales fiscalizando en ese momento? Porque técnicamente todo se fiscaliza, yo me baso mucho en números, entonces estar revisando los presupuestos, las desviaciones de los presupuestos es un punto clave. Entonces, más allá de quien salga, cualquiera de los dos candidatos, mi propuesta es siempre estar ahí con una tolerancia cero a lo que vendría siendo estos ilícitos y trabajar de manera transparente y ética. Eso sería fundamental para la comunidad. Y en el caso de no ser electo, Gary, te veríamos probablemente en algún cargo público, en el municipio. ¿Hay alguna propuesta en relación a eso? Mira, hasta el momento no hay ninguna propuesta porque, como te digo, yo como profesional trabajo en Santiago. Ya yo soy analista de control de gestión para Guadandina. Entonces, si no llegase a salir en lo que vendría siendo las elecciones municipales, tengo que seguir con mi rutina diaria, más que nada trabajar en Santiago, y obviamente quedo totalmente a disposición del municipio a entregar mis conocimientos también. Algo que me llevó a postularme fue el hecho de no llevarme mis conocimientos afuera. Me gustaría dejar estos conocimientos acá en la zona. Eso fue también uno de los gatillantes que me llevó a postular como candidato. Entonces, si no llego a salir, igual me gustaría, por ejemplo, participar activamente dentro de los proyectos, si es que se puede, esto ya depende netamente de la municipalidad. Si es que necesitan asesorías financieras, por ejemplo, o asesorías económicas, que es lo que estudié. Entonces, estoy totalmente abierto y dispuesto a entregar mis conocimientos. Excelente, Gary. Me gustaría ofrecerte ahora un espacio para que tú invites a la comunidad a votar por ti o quizás contarle alguna propuesta que sea de interés para que ellos también te conozcan. Perfecto. Bueno, dejar a toda la comunidad y la ciudadanía de Isla de Maipo a votar responsable. Ya llamo mucho a no ocupar el nepotismo que vendría siendo votar por el amigo, el vecino. La idea es que conozcamos a los 35 candidatos, si no me equivoco son 35, para tomar la mejor decisión. La idea es que lleguen a los cargos las personas más capacitadas para tomar estos roles. Así que los dejo totalmente invitados a conocerme en mis redes sociales para que revisen mis propuestas, en las cuales estoy trabajando mucho con un nexo de seguridad, calidad de vida, reactivación económica, que me interesa bastante, y tolerancia cero con lo que vendría siendo la corrupción. Así que los dejo invitados ahí a conocerme y a tomar una buena decisión en estas elecciones. Bueno, muchas gracias nuevamente, Gary, por este espacio, por regalarnos este tiempo para poder contar a todos los vecinos y vecinas de qué se trata tu proyecto y este camino hacia ser concejal por Isla de Maipo. Gracias. Nos despedimos ahora de nuestra audiencia. Les agradecemos por la revisión de este capítulo y esperamos que puedan seguir viendo el ciclo de entrevistas para votar de una manera informada, conocer a sus candidatos y como invitación de cierre les invitamos a seguir nuestras redes sociales. Un abrazo para todos y todas. Gracias.